Ah, 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 yeah, ah, 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 yeah Arriba las ilusiones, abajo las distracciones Tomémonos de las manos, y todos somos hermanos Con ellos en mil colores, la piel es la que vivimos Tomémonos de las manos, y todos somos amigos L'amore è quello che sento per te, Nini Oh, te amo más, è lo que puede explicar Te amo más, te amo más, mi es un efecto fugaz Te amo más, te amo más, es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más Solo tus ojos pueden mirar dentro mi Solo tus ojos pueden mirar mi corazón Que quel bacio, così bello, è stato un errore Entonces llegaste vos Con tus aires de señor Y sin pedirme permiso Me robaste el corazón No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a olvidar Si te amé fue hasta llorar Si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a empezar